para sacarlo, ¿me entiendes? O sea, nominaban a Dami, porque a Dami va a regresar y no le pasaba nada. Pero Sofi, pues va para afuera. Mariana, en fuego, también va para afuera. Y todo el rollo, me estaban usando a mí de tiro, pues yo fui, yo fui, este... Hola, ¿qué tal a todos? Sean bienvenidos a un nuevo video de La Casa de los... Bueno, en otra cámara ya podemos observar a Labronca y Alfredo. Y están comentando acerca de la estrategia de Lupillo Rivera. Mira, Alfredo Adame ya está descubriendo cómo es el pensar de Lupillo Rivera. Y es que él dice que en todas las semanas anteriores, dos balazos se los han tirado a él. Porque, pues en cada gala que va, pues Alfredo Adame es el que sale. Él comenta que él, pues es fuerte, ¿no? En cada noción sale él, pero es para que se distraigan. Ya que, pues cuando votan por él, sale Sofi, salió esta Mariana, tío Roby. Y no me acuerdo en qué otra estuvo Alfredo y salió alguien más. Pero menciona que hacía la forma de trabajar de Lupillo Rivera. Todo el tiempo. Ellos no entendieron esa estrategia. Y entonces se dedicaron a nominar en desparramado. O sea, a nominar a este y a tirarle al otro en desparramado. No le dispararon, no concentraron los tiros igual. Bueno, ahí está des... Enmascarando a Lupillo Rivera, a este Alfredo. Su estrategia. Está como que atinándole, ¿eh? Está como que le atina a este Alfredo. O sea, ellos que tomen sus decisiones, que hagan su estrategia, que hagan a lo que creen que están jugando bien. Y a mí. Esto en un... Ahorita viene, pues, ¿qué onda? Así que, pues, bueno, aquí tenemos a Alfredo de Adame diciendo que ya va a dejar que el cuarto agua tome sus decisiones. Que estén en su mundo de fantasía. Y que crean lo que crean, ¿no? Como que, pues, siempre lo tiran de loco. Él siempre dice, no, que vayan por esto o hagan esto. Pero ellos no hacen caso y siempre van por la persona que creen. Entonces, Alfredo de Adame dice, no, yo ya voy a dejar que ellos hagan sus cosas. Y yo voy a hacer mis propias tiradas. Porque, pues, siempre lo tiran de loco y que siempre... Ahora sí que se cumple lo que dice Alfredo. Sus decisiones, que hagan su estrategia, que hagan a lo que creen que están jugando bien. Y a mí. Esto en un... Ahorita viene, pues, ¿qué onda, bronca? Sí, sí, pues, bueno, ahí está. Coméntalo. Nos vemos en el próximo video. Adiós.